Bienvenidos a esta comunicación en la que analizamos el proyecto de innovación docente UNIF Podcast. La investigación que sustenta la presente ponencia ha sido elaborada por María Rosario Nieva Mayero de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de España. La comunicación forma parte de las líneas de actuación llevadas a cabo a través del grupo de investigación y análisis de Internet en el periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. He subdividido la ponencia en cinco apartados referidos a introducción, objetivos, metodología, discusión y resultados y conclusiones. El concepto de podcast es referido por vez primera por Ben Hammersley, 2004, periodista especializado en tecnología que desarrolla su actividad en The Guardian. A partir de la combinación de las palabras iPod, el reproductor de audio portátil desarrollado por Apple a principios del siglo XXI, y Broadcasting, la emisión de programas de radio y o televisión. 20 años después del comienzo de los primeros podcasts, su crecimiento permite su implantación en todo tipo de entornos y sectores productivos. Tras superar las etapas experimental de consolidación y multimedia, se encuentra en la fase de eclosión. El tiempo medio que diariamente se dedica al consumo de podcasting a escala internacional se sitúa en 62 minutos y el porcentaje de internautas comprendido entre 16 y 64 años que escuchan podcast de modo semanal alcanza el 21,2%, un tanto por ciento que en el caso de España asciende al 25,1%. Como pueden advertir en la siguiente diapositiva, se trata de un fenómeno de alcance global que tal y como antes apuntábamos, se encuentra en proceso de continuado crecimiento. En el caso concreto de España, puede también advertirse el constante incremento de su penetración en la sociedad. Esta comunicación pretende examinar de qué manera la tecnología de podcasting puede ser puesta al servicio de la formación de los actuales discentes de las Facultades de Ciencias de la Información y Ciencias de la Comunicación y, por consiguiente, futuros profesionales de esta industria. Asimismo, queremos relacionar tal cuestión con la noción de la transformación digital, concebida no como un fenómeno de índole estrictamente tecnológica, sino como un proceso de naturaleza estratégica que afecta a la totalidad de la sociedad. De manera adicional, aspiramos a establecer posibles líneas futuras de actuación en el corto, medio y largo plazo. Para desarrollar la investigación que conforma esta ponencia, se ha seleccionado el proyecto de innovación docente UNIF Podcast. Se trata de una plataforma concebida para la difusión de podcasts periodísticos generados por estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Información y Ciencias de la Comunicación. UNIF Podcast fue puesta en marcha durante el curso 2022-23 y prorrogada durante el 2023-2024. Forman parte de este proyecto de innovación docente profesores de cuatro diferentes comunidades autónomas españolas. Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. Asimismo, se han integrado a esta iniciativa docentes de la Universidad de Porto de Portugal. Para su mejor comprensión, se han examinado cuatro ítems fundamentales. Las áreas temáticas fundamentales, el número y perfil de los estudiantes que han participado, los contenidos de los diversos episodios generados y las repercusiones científicas y sociales alcanzadas. Los datos extraídos para la elaboración de esta comunicación discurren entre el 1 de septiembre de 2022 y el 19 de enero de 2024. El Espacio Europeo de Educación Superior conlleva tres principales consecuencias para los procesos de innovación docente en la universidad. La enunciación de un corpus teórico, el paso del saber al saber hacer y un cambio de perspectiva en la educación sustentado en la enseñanza-aprendizaje que conlleva una modificación de métodos y sistemas de evaluación. La ANECA ha explicitado un conjunto de competencias transversales entre las que se encuentran las instrumentales, personales y sistémicas. El proyecto de innovación docente Unipodcast se incardina dentro de este conjunto de nociones al plantear la puesta en marcha de una plataforma de podcasts periodísticos en lengua castellana generados por los estudiantes. Las piezas periodísticas elaboradas corresponden de manera prioritaria al género periodístico del reportaje en profundidad. Todas y cada una de dichas piezas periodísticas ha sido tutorizada por alguno de los docentes que forman parte de la iniciativa. Los resultados alcanzados corresponden a los cuatro ítems anteriormente indicados. Principales áreas temáticas consideradas, perfil de los estudiantes que han participado, contenidos de los diversos episodios generados y repercusiones científicas y sociales alcanzadas. En el caso de las áreas temáticas, la primera de dichas facetas correspondió a la determinación y puesta en marcha de unas pautas comunes de actuación aplicables a todos los profesores. En segundo término, se procedió a la preselección del alumnado que ha formado parte de la iniciativa. En tercer lugar, se efectuó el diseño y desarrollo de la plataforma de podcasting. La cuarta de las áreas se centró en la creación de una cuenta en la anteriormente conocida como la red social Twitter. Como quinto ámbito a resaltar, los profesores comenzaron con el proceso de tutorización del alumnado. Cada docente mantuvo reuniones de trabajo con los alumnos correspondientes para ver cómo evolucionaba el trabajo desarrollado. En sexto término, se efectuó el proceso de colgado de contenidos en la plataforma y su difusión en ese mismo día a través de la red Twitter. En un séptimo y último momento, una vez concluido el volcado de la totalidad de los contenidos generados en la plataforma de podcasting, se procedió la elaboración de una memoria justificativa. Por lo que se refiere al perfil de los alumnos participantes, los centros implicados en este proyecto son universidades públicas y privadas de cuatro comunidades autónomas españolas, a las que se añade la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto de Portugal. Tal y como puede advertirse, son numerosas las asignaturas que forman parte de la iniciativa. Todas ellas se imparten en los cursos tercero y cuarto de grado de las correspondientes facultades. En cuanto a los contenidos prioritarios que se detectan en los diversos episodios de podcasting generados, podemos distinguir siete grupos principales referidos a arte y cultura, deportes, medios de comunicación, migraciones y derechos humanos, ocio y entretenimiento, salud y tecnología. Por último, hemos subdividido el impacto alcanzado entre repercusiones de índole científica y de naturaleza social. El desarrollo del proyecto de innovación ha fomentado la colaboración entre los profesores que forman parte del mismo. Tal circunstancia ha permitido la presentación de comunicaciones en diferentes congresos científicos. Entre ellas se encuentran el II Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación, Intracom, el VIII Congreso Internacional ULEPIC, España, el II Congreso Internacional de Comunicación y Salud o el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Periodística. Asimismo, el diario El País dedicó parte de su reportaje titulado Podcasts, la nueva fórmula que conecta con el público estudiantil a los contenidos de este proyecto. Como conclusiones específicas, subrayamos las cinco que pueden verse en esta transparencia. Desde su inicio en septiembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2024, un total de 265 estudiantes han generado contenidos de podcasting. Se han elaborado 67 podcasts centrados de manera prioritaria en el género informativo del reportaje en profundidad. El número total de visitas alcanzado se sitúa en 7.322. De ellas, 6.854 corresponden a visitas directas en la plataforma Unipodcast y 468 se han llevado a cabo a través de la plataforma de podcasting iVox con una media de impacto por podcast de 109,9 visitas. La duración media de las piezas periodísticas generadas se ha situado en 12 minutos y 33 segundos, siendo que el 90% de ellas oscila entre 5 y 20 minutos. Los podcasts han sido tutorizados por 13 profesores en asignaturas impartidas en tercero y cuarto curso de grado de sus correspondientes facultades. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para responder cuantas preguntas quieran plantear. Gracias por ver el video.